Este sector es auspiciado por Jarabe de miel de abejas y eucaliptus vita y yautos. Bienvenidos a nuestro sector de salud. ¿El coronavirus es causado por una bacteria? No. El virus que causa COVID-19 pertenece a la familia Corona Viridae. Los antibióticos no funcionan contra los virus. Algunas personas pueden desarrollar una infección bacteriana como complicación. En esos casos, el médico puede recomendar un antibiótico. Y recuerde, para los síntomas de rostrío, VitaGrip día y noche. Que se toma como te lo pide el cuerpo, caliente. Y para los más pequeñitos, VitaGripin. Encuentras más información en mi página de Facebook, Paola Sánchez Bolivisión. Este sector fue auspiciado por Para los más pequeñitos, VitaGripin Antigripal. De Vita.